¿Qué tal amigos? Estamos a 25 de enero del año 2019 y vamos a evaluar pros y contras el día de hoy acerca de las consultas en persona con un médico y las consultas por el whatsapp que se andan usando mucho, mucha gente le envía su whatsapp a su médico hoy en día preguntándole, consultándolo a veces, ¿verdad? Y bueno, vamos a evaluar qué hay de bueno o de malo de todo esto. ¿Qué opino yo? Porque esto es mi opinión, ¿verdad? Y bueno, en persona podemos individualizar, podemos ver a la persona físicamente, a los ojos, podemos ver su carácter, su estado de salud, su test, podemos ver su caminado, podemos ver su cara de preocupación, su mirada, su obesidad, etcétera, etcétera. Podemos ver todo eso. Y en línea es muy difícil eso porque tendríamos que tener videos de la persona, lo cual es muy difícil que una persona te esté mandando videos, es muy difícil que a través de un whatsapp una persona te mande el perfil o sus fotos de facebook para evaluarlo de manera más global, ¿no? En persona es legal, aquí en mi país, en México, y en línea no puedes prescribir, no puedes recetar, ¿sale? Entonces a la hora de querer hacer una receta no puedes hacerlo en línea, es ilegal, de tal manera que por eso nosotros nunca, nunca hacemos recetas en línea porque no podemos hacerlo, ¿sale? En persona obtienes una respuesta inmediata, el doctor te tiene enfrente y no puede eludir eso y inmediatamente te da una respuesta de lo que tienes que hacer y en línea pues pueden pasar incluso semanas, ¿no? El médico en persona no tiene mucho tiempo para cabilar, para pensar, tiene que resolver en ese instante. Cuando es en línea el médico tiene mucho tiempo, puede ponerse a pensar por horas, días, puede consultar libros, puede incluso consultar otros colegas, especialistas, subespecialistas, etcétera, etcétera. Esa es una cosa buena que tiene en línea, de las pocas cosas buenas que tiene el hacerlo en línea. En persona es muy costoso, en línea muchas veces es gratis o a un costo muy, muy por debajo de lo que es en persona. En persona muchas personas les da vergüenza preguntar muchas cosas y por el WhatsApp, sobre todo con gente, con el médico desconocido como es en mi caso que muchas veces pues no me conocen en persona o nunca me van a ver. Imagínate, yo soy en México, hay ocasiones que me consultan de Argentina, pues ¿cuándo nos vamos a ver, no? Sería muy difícil. Entonces son muy desinhibidos. Me mandan fotos, me explican a detalle todo lo que sucedió, cosa que en persona pues no sucedería, ¿verdad? Y bueno, aquí están algunos pros y contras. Yo recomiendo que se consulten en persona, que vayan con su médico de confianza y que se consulten en persona, ¿sale? Eso es lo que yo les recomiendo. Si tienen alguna enfermedad pueden ir con un médico general y ese médico general les debe resolver su problema. Si este médico general cree conveniente debe de enviarlos con un especialista o subespecialista, pero él enviarlos directamente, ¿no? O ustedes pueden preguntarle, ¿no? ¿Cuál subespecialista podría ser más ideal de acuerdo a sus posibilidades de ustedes? En fin. Eso es lo que yo les recomiendo. Ustedes pensarían que yo les recomiendo mejores la consulta en línea porque yo hago mucho eso, pero yo básicamente lo que hago es platicar con las personas. No son consultas, son, podemos decir, una charla, ¿no? En la cual la persona se le ayuda más que con la ayuda médica, con la ayuda mental, con darle palabras de aliento, con la tranquilidad, ayuda espiritual. Y claro, ¿por qué no? Este, le contestamos algunas de sus preguntas, ¿no? Incluso hasta a veces nos mandan estudios y mandamos nuestra opinión acerca de ese estudio, ¿no? ¿Cuál es el beneficio para mí? Bueno, yo ayudo a los demás. También en ocasiones gano algo de dinero. Hay personas que me donan dinero. Hay personas que también le pedimos una pequeña cooperación y a veces lo hacen, un pequeño donativo para seguir con esta buena labor. Me mantengo muy al día, muy, muy al día porque todos los días doy consultas, muchas consultas. Aprendo muchísimo porque estoy constantemente en cursos, estoy constantemente preguntando a especialistas, amigos míos, consultando libros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues lo que yo gano, lo que gana muchas personas, muchas personas que no tienen el dinero en el momento o que no tienen dinero, las posibilidades económicas de tener acceso, pues, a alguien que los atienda, ¿no? A través de WhatsApp. Cuántos no quisiéramos, ¿no? Tener ese servicio a la mano. En fin, ahí les dejo mi página de Facebook, Dr. Oscar House, está pegado todo, se escribe todo pegado. Mi WhatsApp, para los que están fuera de México, el signo de suma 521 y luego todo el número, los que están en México, a partir del 311, se empieza a grabar. Mi canal se llama La Medicina Sin Mentiras, mi correo electrónico, grupo hoy, arroba hotmail.com. Yo soy el doctor Miguel García, estamos a 25 de enero del año 2019 y estamos asesorando personas con problemas de neurológicos, de neurología. Todo el año 2019, totalmente gratis. Y cualquier otra especialidad, estamos pidiendo una pequeña cooperación, pero con respecto a neurología, lo estamos haciendo totalmente gratis, ¿sale? Entonces, un gusto saludarlos como siempre, nos vemos en otro capítulo, amigos.